hola hola yo soy daniel chido y el día de hoy me encuentro en baja california sur me encuentro en ciudad constitución y el día de hoy estoy bien contento bien emocionado porque voy a ir a recoger mi playera que estuvieron personalizándolo hace no sé hace un par de horas y esa playera está escrito con el nombre de daniel chido chido así como soy yo disculpen porque tengo mis ojeras y esas ojeras pues lo tengo aquí debidamente que estoy viajando hace un día atrás me encontraba en lo que es en cenada baja california norte y ahora pues ya me encuentro en ciudad constitución y aquí estamos en un hotel de ciudad constitución pues que les puedo decir para este hotelito está muy muy bien porque pues aparte de que de que está muy bien es económico es completamente si se puede pagar alrededor de unos 470 pesitos más unos 100 pesos de depósito entonces serían como unos 10 15 dolaritos en eeuu 15 dolaritos así que me encuentro aquí y pues este hotel es bastante bastante bonito diría yo tenemos una cama súper cómoda una pantalla por allá tenemos un bañito esto está bien cool ya que pues la vista pues si les voy a mentir bastante no tengo una vista que digamos oh my god está bien precioso no 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 nada de eso pero en sí el cuartito me gusta bastante está bastante accesible te recibe con una botella de agua que tenemos aquí al lado una toallita un jaboncito pero bueno aquí me encuentro entonces ahorita ahorita lo que voy a hacer es ir por mi playera personalizada desde aquí de ciudad constitución así que nos vemos en un ratito bueno ya me puse mi mochila favorita favorita y el cubrebocas para pues para estar no sé para que no nos podemos enfermar de alguna enfermedad lo que es el COVID y pues ustedes ya saben verdad entonces este vamos a salir de aquí oh my god que calor hace por aquí afuera así que hace demasiado demasiado calor y les voy a enseñar un poquito que pues donde voy a ir a traer la playera y así es la parte de adentro de este pequeño hotel miren vamos por la playera y pues yo estoy yendo a buscar la playera muy emocionado y aquí también he visto que hay muchas estéticas corte de cabellas corte de cabello me voy a dar un corte de cabello y pues no sé como para presentar la playera este quiero un cortecito así no sé algo bien raposo por aquí por acá y y pues quedar más guapo de lo que estoy verdad así que este lugar es bastante caluroso hay mucho calor ahorita demasiado calor por aquí y pues me está gustando muchísimo ya que así como voy yo ahorita traigo shorts traigo tenis voy como bien relajado esta playerita está bastante 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 chida porque pues este se siente bien 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 rico pues con este clima no no siento mucho calor y así pero en fin este aquí estamos estoy pasando en una tienda que se llama de milano y pues esta tiendita de milano aquí en constitución es demasiado chiquita este he visto unas tiendas de milano pero están más grandes ya que esta tienda está bastante chiquita y aquí andamos por aquí hay un parque se los voy a enseñar por aquí hay un parque un parquecito así bien bien chiquito miren un parquecito y mira este parque es programa resgate de espacios públicos parque libertad de expresión obra realizada por el gobierno federal estatal y el el ayuntamiento de comondú para beneficio de la comunidad siendo presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa gobernador de estado Narciso agundes montaño presidente municipal marco dice covarrubias vía señor ciudad constitución bss diciembre de 2007 está super padre y pues he llegado a donde personalicé mi playerita es por aquí se llama foto estudio vamos a entrar hola ya me la entregaron y pues vamos a probarla allá en el cuarto en donde estoy hospedado así que me siento bien feliz ya por traerlo por traer la nueva playera de foto estudio este ya ven que nada más llegué y como ya estaba apagada y todo yo nada más llegué la traje y ya de regreso hacia el hotel a donde estoy y pues en verdad yo espero que les esté gustando mucho lo que hago me gusta demasiado ya que no es nada fácil estar grabando en la calle porque hay personas que te miran hay personas que te dan así como ala huiste a quien está grabando por ahí entonces pues aquí llevamos a la pequeña playera de youtuber así que vamos ahorita a ir a desembolizarla desempaquetarla y veremos como la hicieron que tal como me la voy a poner me gusta bastante así que ahorita los veo así que mientras venía pasando por aquí por esta tiendita del milano me encontré con esta playera y me ando preguntando yo será que será la playera del rey palomo o más bien creo que no es verdad no es el rey palomo porque esto es un águila y cuando pasé pensé que era uno del rey palomo pero no cuesta 159 pesitos así que no no es eso así que me equivoqué pensé que era la del rey palomo calor terrible así que no sé a qué hora puedo cortarme el cabello porque ya lo tengo demasiado grande o ustedes qué opinan lo puedo tener así por algún tiempo o definitivamente lo voy a cortar bueno chavalito sin nada más que decir llegó la verdadera playera que les había dicho en por medio de whatsapp y ya llegó la playera y ahora se las voy a enseñar como qué tal me va a quedar y ahorita pues sin nada más que decir se las voy a presentar la nueva playera de daniel chido me gustó bastante y les presento la playera de daniel chido es color blanca con el logotipo de youtube y también en la parte de atrás trae un logotipo me encanta ese logotipo mira no más mira daniel chido suscríbete activa la campanita si estás ahí suscríbete yo sé que si ves mis vídeos comenta no lo sé haz preguntas te voy a responder te lo prometo mira esto órale y ahora pues me la voy a probar a ver qué tal me queda esa playerita así que la vamos a estrenar vamos con todo quiero que chequen así me ha quedado mi nueva playera de youtube espero lo alcancen a ver así es en la parte de enfrente quiero que lo vean con sus propios ojitos a ver se alcanza a apreciar ahí como dice daniel chido y los dos deditos chido chido de 4000 y ahí está mira mira este logotipo de youtube y así se ve en la parte de atrás de mi playera así así se ve espero que lo alcancen a apreciar así se ve en la parte de atrás camino hacia atrás muy bien eso creo yo así que yo creo que sí porque no me alcanzo a ver bueno por aquí por aquí bueno así se ve en la parte de atrás suscríbete activa la campanita para cada vídeo que estoy haciendo como este es cuando activas la campanita pues te va a llegar la notificación y pues ya tú puedes ir a ver mi vídeo donde estoy que estoy haciendo no sé hasta no quiero quitar mi playera creo que la voy a agarrar y me voy a dormir con esta playerita así que me gustaría que comentes en el vídeo en la parte de abajo comenta si te ha gustado quieres que yo te regale una o quieres que o quieres que haga tengo que hacer muchas playeras para mandárselo al público así que te dejo que opines y opines y sigues opinando ahorita pues me encuentro aquí descalzo estoy descalzo y así me encuentro de frente con la playera de youtube y también así me encuentro del lado con la playera de youtube qué tal ustedes comenten qué tal se mira cómo ha quedado mi nueva playera de youtube estoy muy feliz por haberlo adquirido ya que esta playera lo iba a adquirir hace mucho tiempo pero pues no la pude adquirir hasta el día de hoy entonces quiere decir que para todo hay tiempo y pues nunca es demasiado tarde para poder adquirir una playera de esto bueno ya creo que con esto vamos a acabar este vídeo así que si te ha gustado chavalito dale click a la campanita tú vas y le puchas ahí no pues yo quiero ser suscriptor de este chido este ve y púchale pum 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 y pues este cuando ya estás suscrito va a aparecer algo como esto y ya listo ya eres un nuevo miembro del chido así que nos vemos en un próximo vídeo estoy muy feliz así que nos vemos en un próximo vídeo 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 un próximo vídeo